Tengan muy buenos días en este día tan especial en el que nosotros, el futuro del país, los niños y niñas de parvularia, honramos a nuestra patria y celebramos con orgullo 192 años de independencia. Les damos la bienvenida a tan solemne acto. Nadie ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya. Como primer punto, tendremos el ingreso de las autoridades que conforman la mesa de honor. Llamamos a licenciada Doris Yanira Barahona, gobernadora política departamental. Doctor Francisco Salvador Iresis, alcalde municipal de Zacatecoluca. Subcomisionado José María López Galvez, jefe de delegación PNC, coronel Carlos Benic Rivas, comandante del destacamento militar número 9. Licenciada Patrizia Guadalupe Alvarado Osorio, directora departamental de Educación. Seguidamente tendremos el ingreso de nuestro pabellón nacional. alumna de la Escuela de Educación Parvularia, doctor Miguel Tomás Molina. alumna de la Escuela de Educación Parvularia, directora departamental de Educación Parvularia. De mi lindo cielo azul, para ti mis besos son, aunque me sientas pequeña, tengo grande el corazón, tengo el grande el corazón. Consecutivamente presenciaremos el retiro de nuestro pabellón nacional, por favor, guardar el debido respeto. Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel de Carnaval. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni piezo, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual, es a Miguel de Carnaval. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chérez, ni piezo, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual, es a Miguel de Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!